Aprovecha el tiempo Hace mucho tiempo, cuando todavía trabajaba en aquel minúsculo consultorio compartido del barrio de Once, aprendí de mi paciente, Ricardo, que los hechos significativos llegaron a nosotros de múltiples maneras, hasta que nos decidimos a aprenderlos y ponerlos en práctica. Charlábamos esa tarde de vivir intensamente en el presente. Le decía que me parecía horrible lo que él hacía cada día, pensando en lo que había pasado ayer y antes de ayer y el día anterior al anterior. Cada noche reprochándose los errores cometidos y mintiéndose, pensando que si volviera atrás en el tiempo, haría todo lo contrario de lo que hizo, idea de absoluta falsedad ideológica. Porque si cada uno volviera al momento del error sin llevarse el conocimiento de hoy, sabiendo solamente lo que sabíamos entonces, volveríamos a hacer lo mismo. Porque con esos datos, lo que hicimos nos seguirá pareciendo la mejor opción. Cada tarde, planificando minuciosamente el día siguiente y el posterior, y el que seguiría a aquel para garantizarse sin ninguna garantía de lo que él deseaba o había visto finalmente y se hacía realidad. Yo le decía que el presente es el único momento en el que se puede actuar y que era su responsabilidad descubrirlo e interactuar con el mundo en el que vivía. Que yo entendía y alentaba la idea de aprovechar la experiencia y que avalaba el tener proyectos. Pero que eso no debía distraerlo de vivir anclado al hoy. De hecho, le insistí que sería maravilloso disfrutar siempre de la sorpresa que significa estrenar cada día un nuevo e imprevisible presente. Un presente eterno y renovable. Le conté entonces el famoso y divulgado enigma del banco que hoy comparto también contigo.